La alcaldía de Santo Domingo Oeste le ha declarado la guerra a la basura. Se le ha dificultado clausurar los puntos críticos donde los residentes de esa demarcación depositan los desechos que, según algunos, pues en grandes cantidades. Ramón Peguero está en directo, nos presenta esta realidad. Adelante, Ramón. Buenas tardes. Ramón Peguero está en directo, nos presenta esta realidad. El problema, porque el problema de la cañada son problemas de inundaciones y eso tiene un proceso. La situación preocupa a los vecinos más cercanos a la cañada, que hoy permanece repleta de plásticos y basura. Tú sabes que esos plásticos solamente no son desechos sólidos, sino que anidan situaciones como el nido de rata y un sinnúmero de situaciones que se puedan presentar. De la enfermedad de los mosquitos aérecer y la reproducción de los tales. Así luce la calle principal de Buenos Aires de Herrera. Ellos no están recogiendo basura, es un reguero de basura, donde quiera. El ayuntamiento está de máquina. Han cambiado un síndico y hay que estar tampoco metido por aquí. ¿No se recoge la basura por aquí? No. Pese a que la alcaldía hace el esfuerzo por realizar el aseo urbano en Santo Domingo Oeste, todo parece ser en vano. El ayuntamiento, los policías municipales, ponerlo a funcionar, para ver si se hace cumplir la ley. En algunos barrios como el Libertador de Herrera, dicen que hasta el momento la presencia de los camiones recolectores de desechos es frecuente. Últimamente sí, porque antes duraban hasta cuatro y cinco días y no venían. Es donde yo vivo, yo la recogen, cada dos días o cada tres días la recogen. Francisco Peña apuesta que su demarcación será una de las más limpias del país. O de la bolita del mundo. ¿Con cuántos camiones cuenta la alcaldía? Bueno, nosotros hay una compañía contratada que tiene alrededor de 27 camiones y el ayuntamiento cuenta como con siete camiones pequeños y hay unos cuantos camiones, como cinco camiones grandes que están en reparación. El Edil asegura que ha hecho las diligencias para ejecutar las obras que demanda el municipio. Estamos elaborando todo lo que sea necesario para el apartado de las calles, para resolver los problemas de drenajes pluviales, de la seguridad y resolver los problemas también del tránsito. Hemos hecho reuniones con AME. Los residentes en este lugar dicen tener grandes expectativas con el programa de gobierno municipal que ejecutará Francisco Peña. Es todo. Paso contigo. Gracias, Ramón.